Sí, Juan Carlos, estoy con Verdín Castillo, la ganadora de los 800 metros planos Verdín. Felicidades, buenos días, bienvenida nuevamente al canal de Todos los Deportes. Coméntanos cómo te sentiste en esta prueba una vez finalizada la carrera. Hola, hola, me sentí muy bien. La estrategia era salir fuerte porque me viene muy bien hacer la primera vuelta rápido en vez de lento. Y nada, la segunda vuelta dije como, atrévete y seguí corriendo y salí. Y siempre como, que no me pasen, que no me pasen. Y eso, pero me sentí súper bien con harta fuerza en ambas vueltas. A la espera de los resultados oficiales, nos parece, nos dio la sensación que ha sido una de tus mejores carreras. Al parecer sí, eso estoy esperando. Me dijeron por ahí que parece que es PB, así que estoy ahí esperando, nerviosa y ansiosa. Bueno, Verdín, ahora continúan las competencias. Próxima semana, campeonato nacional también, con miras para lo que pueda ser también la clasificación a otros certámenes. ¿Cómo te preparas también para esa prueba o cómo te sientes una vez finalizada esta carrera? Lo que fue el jueves y hoy he quedado muy satisfecha por cómo me he sentido. Y bueno, fruto de los entrenamientos también. ¿Verdín quiere dedicarle el triunfo a alguien que está viendo prácticamente todo Chile a través de las pantallas del CDO? Bueno, a mi entrenador, que también yo soy la que se para ahí a correr, pero él planifica. A mi masajista, a Kine, familia. Con 2,4 y 20. Invitamos a ver... Ah, no, no fue PB. 2,4 y 20, Nicolás. A que se acerquen a la zona de premiación. 2,4 y 20. No, no fue PB, agente. Pero bueno, yo me sentí bien. Y eso, a mi familia, a mi pololo, a todos que siempre están apoyando. Juan Carlos, me decías desde allá. No, 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 era para soplarte ahí que era 2,4 y 20 la marca. Sí, 2,4 y 20, confirmado, Verdín. Ay, rayos, gente. Lo tomaron mal. Ah, no, pero igual estoy feliz por cómo me sentí durante la carrera. Bueno, Verdín, felicidades de todas formas. Primer lugar, ganadora. Siempre un logro, siempre bonito ganar una prueba. Sí, sí, siempre muy bonito. Aparte en esta prueba de 800 tan maravillosa. Felicidades, Verdín. No, muchas gracias. Verdín Castillo, compañeros, la ganadora del 800 metro plano en el Mario Recordó.